Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Gracias por acompañarme. El video de hoy vamos a estar creando un terrarium. Anteriormente había hecho este. Pero lo que va a ser hoy especial este video va a ser que vamos a estar utilizando una pecera como nuestro envase para crear un terrarium. Así que va a ser un tamaño bastante grande. Así que si quieres ver cómo lo voy a hacer, quédate y hay que empezar. Antes que comencemos con todas las cosas que voy a utilizar, les quiero decir que esta es mi segunda vez haciendo un terrarium. Así que yo no soy experta. Aquí tengo todo. Está algo tirado, pero más o menos creo que estoy organizada. Primero vamos a ocupar la pecera. Esta me la encontré aquí subiendo esta calle donde yo vivo. La habían puesto afuera con otras muebles gratis. Así que yo inmediatamente pensé en hacer este proyecto. Ya la limpie. No sé si esto era de pescados o era de reptiles. Así que yo nada más le di una buena limpiada. Necesitamos la tierra, ¿ok? Esta es la que yo uso siempre. Ace Potting Mix. Es una mezcla para macetas. Eso es lo que utilicé en ese también. Pero en ese otro lo que utilicé también fue esto. Usé una mezcla para cactus. Algo así. Esta era como de mi vecina, Nicole. Ella ya no lo ocupaba porque en realidad esto no es lo que se acostumbra como para las suculentas. Así que a ella ya no le gustó. Es básicamente como más piedras en el sustrato. Fíjense, yo no le agrego piedras a la parte de abajo en un canal que se llama Garden Answers. La señora se llama Laura. Es en inglés. Pero ella explicó cuando estaba haciendo un terrarium que en su opinión le parece innecesario poner piedras en la parte de abajo de los contenedores. Porque lo que está pasando ahí es que ponemos piedras abajo, después ponemos el sustrato. Y uno pensaría que el agua se va y se queda en la parte de donde están las piedras y que le estamos ayudando a la planta. Pero es básicamente lo mismo. Lo único que estamos haciendo ahí es lo que ella dice, ¿verdad? Es moviendo esa parte de mojado más abajo, pero igual nunca va a tener donde irse. Siempre va a quedar ahí estancada. Así que yo por eso no lo pongo. Pero eso es preferencia de cada quien. Eso es lo que yo pienso y no me he guiado mucho por lo que ella comenta en sus videos. Algo nuevo que voy a utilizar en este terrarium, que no lo utilicé en este, es esto. Carbón. Carbón hortícola. Este lo compré en la tienda Ace, en la misma tienda esa. Pero, ¿saben qué? No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero fui a Home Depot, fui a Walmart, también fui a Ace. Y no lo tenían y no había nadie que me pudiera dar razón. Luego pensé ordenarlo en internet, así que eso fue lo que hice y lo fui a recoger a la tienda Ace. Entonces me costó $9.99, más impuestos me salió como a $10.91, más o menos. Vamos a utilizar las plantas. Aquí yo hice una mezcla casi solo de jaortias y creo que un sedum por ahí que se me esté estirando bastante. Miren, yo es, la experiencia que tengo es haciendo terrariums de suculentas. Pero lo que yo trato de buscar cuando estoy seleccionando las plantas que voy a poner en un terrarium así, es utilizar suculentas que toleren un poquito la humedad. ¿Y por qué les digo esto? Es porque, como ven, esto no tiene drenaje. Y para mí es necesario tener drenaje en mis suculentas, pero con la excepción de estas, como jaortias. Ven, ahí tengo esta otra. Este es un senesio. También siento que, o sea, no le afecta tanto la humedad como es en algunas echeverias. En mi opinión, esas se tienden a podrir un poquito más rápido. Así que yo he hecho una mezcla de jaortias, unos arbustos de elefante, o sea, unas ioniums. Así va a ser una mezcla de todo un poco. También, para no estar tanto sobreplantando, voy a utilizar piedras como decoración. Y estas yo me las he encontrado en la playa, en el parque. Por acá tengo el vidrio de mar, así que tal vez lo utilice. Este, siempre me preguntan en un video que les hice. Esto es de las botellas que la gente, you know, desobligada deja tiradas en la playa, se terminan en el mar, las olas las quiebran. Después, con un tiempo de las olas y la arena, esto, el vidrio como que se cura y ya no corta. O sea, esto no es peligroso porque no corta, ya está completamente curado. Y ya ni les mencioné por qué es que esta vez voy a utilizar el carbón. Porque, como saben, yo no soy de estar añadiendole de tanta cosa a la tierra. Yo soy como más, si me va a funcionar, me va a funcionar así. Pero, esta vez tenía un poquito de dinerito y dije, ¿por qué no lo voy a tratar? Porque, ven, se ha puesto como verde aquí. Entonces, siento que se ha estancado el agua. Por eso lo voy a tratar el carbón. Pero, como pueden ver, esto todavía está bien. Incluso, vean cómo ha crecido este. Antes estaba más chiquitito. Pero, por eso lo voy a añadir. En realidad, nunca he utilizado carbón. Pero, pues, ya veremos. Ok, no sé si me vaya a poder escuchar porque siento que el teléfono está súper lejos. Y hay mucho ruido aquí afuera. Pero, bueno, mi idea va a ser empezar con el carbón, ¿ok? No sé en qué, ni cuánto se necesite. Yo aquí voy a hacerlo como yo sienta que sea suficiente. Pero, en realidad, no tengo idea de lo que estoy haciendo. El carbón se ve así. Esto ayuda a eliminar la humedad estancada en las macetas. A alinizar la tierra en terrarios y macetas que no disponen del drenaje adecuado. Mejorar los niveles de oxígeno de las raíces. Aumenta los microbios beneficiosos en la tierra. Y mejora la textura. Así que, pues, hay que ver. A ver cómo nos va por acá. Primero voy a empezar con esto. Puse una capa muy ligera, si se podría decir así. Aquí puse el carbón en la parte de abajo. Es así, una cosita de nada he puesto. Voy a poner la mezcla para cactus. Y, en realidad, no sé, yo siento que quizás con el carbón no tendría necesidad de poner tanta cosa. Pero, ya que tengo esto disponible, pero si no lo tuviera, créanme que no lo pusiera. Pero, pues, ya para que se acabe esta mezcla para cactus, se la voy a poner. Porque esta sí es bastante buena, como bien drenada. Pero, pues, viendo el progreso del otro terrarium, no se me hace completamente necesario. Bueno, pues, ya creo que le voy a echar todo. Y vamos a nivelar un poco por acá. Terminé de poner todo aquí a nivelado. Y ahora sí voy con la mezcla para macetas que yo siempre uso. Y en el último terrarium, el que les mostré, solo hice la mezcla para cactus abajo y después le puse esta mezcla para macetas. Pero esperemos que con el carbón mejore bastante. Ya terminé de echarle toda mi mezcla para macetas. Y fíjense lo que hice aquí. Esta va a ser la parte de atrás, ¿ok? Aquí, aquí lo que estoy yo es la parte de atrás y aquí va a ser el frente. Entonces, en la parte de atrás le hice una pequeña montañita pequeñita. O sea, no es que estoy amontonando tanta tierra. Y esto es para simular como, oye, no, las montañas, cositas así. O sea, en la naturaleza no todo es plano. O sea, no es todo así. Así que, por eso lo hice, no es necesario. Pero a mí me parece que se va a ver un poquito más interesante así. Ahora tenemos, ok, formas de empezar, ¿ok? Porque esto es lo que a veces a mí batallo bastante es. Pongo las plantas más grandes y todo primero o pongo las decoraciones primero. Pero aquí es más o menos la preferencia y dependiendo el tipo de plantas que tienes. Si tienes una planta más grande, tenemos que asegurarnos que le vamos a buscar el espacio adecuado desde el principio. Así que yo creo que voy a empezar así, con las plantas más grandecitas y ir de ahí, ¿ok? De ahí ir guiarme para un diseño. Aquí tengo esta sábila, pero no tiene raíces. Así que la vamos a poner. Posiblemente la tenga que quitar porque no sé si se vaya a podrir, pero pues hay que intentarlo. Lo tengo este agave, no estoy muy segura de su nombre, pero está bastante grandecito y este sí tiene raíces. Y como les digo, esto lo vamos a empezar a posicionar por la parte de atrás. Quizás un poquito aquí. Y aquí es cubrir el tallo porque como ven no hay raíces. Y asegurarlo bastantito. Creo que voy a desarmar el terrarium porque como ven ya siento que no está viéndose tan saludable. Así que lo voy a sacar y voy a utilizar la planta más grandecita. Así se mira este. Como ven tenía algo de raíces, pero no eran tantas. Este lo voy a poner creo que como por aquí, pero dándole el espacio para que estas ramas se desviendan porque estaba en ese envase estaba siendo un poquito apretado. Ahí va por el momento. Ahora creo que ya que hice la parte de atrás voy a empezar a poner como mis piedras más grandes. Oh my God, ya no he terminado y ya lo voy a quebrar. ¿Qué pasó papá? Me vine para acá afuera, bueno no afuera, pero en el frente para ir viendo más o menos donde voy a ir posicionando el resto de las plantas. Vean, tengo esta. Acá está, vean. Pero acabo de plantarla, pero yo siento que sí la voy a utilizar ahí. Me encanta cómo es esto. Y pues ya les dije, las jaortias son perfectas en terrariums. Tiene bastante raíz. Entonces aquí voy a hacer el trío de jaortias. Saqué mi cuchara para poderle como cubrir las raíces por completo a todas las plantas. Así que ustedes ayúdense con palitos o algo, no sé. Una palita. Ahora tenemos esta portulacaria afra o mejor conocido como arbusto de elefante. Esta era de las plantitas de Toñito. Pero lo voy a utilizar aquí. Vean el montón de raíces que tenía. Y este como que lo voy a poner así. Tengo este calancho, eh. No sé qué clase o cómo sea su nombre exacto. Pero lo voy a poner acá atracito porque pues esto va creciendo bastante grandecito. Así que aquí, como en el medio de estas plantas. Ya arranqué una hoja. Tengo este, creo que es un graptosedum. Pero lo pienso poner como encimita de esta piedra que tengo acá. Ahora tengo este jaortia. Son diferentes tipos de jaortia. Estos y estos. Pero me parece que si ya tengo algo en esta esquinita tipo jaortia, se vendría bien poner uno por acá, por esta parte, donde está esta piedrita. Y lo bueno que estos, este, los pongo al frente porque no crecen tan alto. Aquí son dos, pero las voy a juntar, ¿ok? Esto no les pasa nada si las juntamos. Y los pongo al frente y los pongo al frente. Hola, diles hola. Hola. Toñito estaba emocionadísimo cuando miro que empecé a sacar todo para el terrarium este. Oh my gosh. Aquí tengo esta otra aortia, ya saben que me encanta. Pero ya saben, si hice una a este lado a este otro, voy a ponerlo como aquí, al centro de estas plantas. No es necesario utilizar similares las plantas. Yo es lo que tengo disponible y aparte siento que le da un, no sé, como coherencia en mi mente. Siento que le da un poquito de coherencia al arreglo. Si hay como repeticiones. También pues es bonito tener diferente, pero como les digo, tengo varias de estas aortias. Ok, ahí está ese. Me vine a verlo de aquí de afuerita para ver cómo va. Y vean que tengo algunos otros como decoraciones. Este es un palo, nada más. Si ustedes lo van a ir a traer como a la playa, asegúrense que lo limpien muy bien. Yo a veces cuando me traigo palos así, los meto en agua con un poquito de jabón de lavar trastes. Si tienen cloro, le pueden echar cloro, nada más que después que lo saquen, dejen que se seque para que se evapore todo lo que es el cloro. Y lo podemos utilizar como decoración por acá. Vean, algo así. Porque ya teniendo estas plantas ya puestas, vamos a ir poniendo la decoración y nos vamos a ir dando cuenta donde el arreglo nos llama o nos pide que pongamos plantas extras. Porque a veces menos es más, pero ir viendo que lo que el arreglo te pide es muy bueno. Así que creo que algo así, como ven, lo hice un poquito más para arriba. Tal vez sembrar una planta más acá. Me fui a encontrar estas piedras más chiquitas. Vean estas. Y estas las encontré cuando fui a tajo. Así que son especiales para mí. Las tenía adentro, pero siento que esto ya llama por piedritas chiquitas. Porque si ven, tengo solo estas grandotas aquí abajo. Pero aquí ya es como que lo que ustedes tengan. A mí por eso me encanta hacer estos arreglos, porque puedo utilizar cositas así diferentes o que tengan un valor sentimental. Vean, tengo esta. Creo que la voy a poner como por acá atrasito. Tengo dos. Esta es graptosedum bronce. Y me parece que es lo mismo que les estoy diciendo. La repetición que a mí me encanta en lo personal. Esta otra creo que la voy a poner acá atrasito. Por aquí. Aquí está la jaortia del último terrario. La voy a poner. Vean, como por donde esté este tronquito al lado de esta que acabo de poner. Nada más que la voy a posicionar viendo como para el frente. Y eso lo podemos hacer como en casos así. Que quizás no se vaya a ver si la ponemos toda paradito. La podemos como voltear. Me tomé un tiempo para ver cómo va el arreglo. Y creo que ya va a empezar a llover. Así que me tengo que apurar. Vean. Estas plantas yo tengo en mi jardín. ¿Verdad? Así que varias de las plantas yo no he tenido que ir a comprar. Actually, ahorita ninguna tengo que ir a comprar. Todas estas ya las había comprado antes. Así que es bonito tener bastante variedad. Y por eso me encanta propagar para proyectos así. Pero aquí tenía estas dos de Yonium. Y creo que van a venir a quedar bien aquí donde había puesto esta piedra. Porque crecen no tan altas ni tan bajitas. Así que las voy a poner ahí. Las dos al medio. Por acá. Y la otra la voy a poner un poquito al ladito. Casi al frente, pero no al frente. Aunque por acá. Así. Y esta creo que, esta que estaba al ladito, la voy a poner un... Ahorita la voy a quitar y después la voy a volver a sembrar. Porque, sí, o sea, si hay algo que no nos convenza 100%, pues hay que quitarlo. Y esta creo que ahora sí la voy a poner aquí al ladito. Vean. Ahí. Porque... Necesitaba hacerle el espacio para que... Y ustedes, en realidad, no tienen que usar tantas plantas como yo. Si ustedes quizás no tienen tantas suculentas de donde escoger. Lo que podemos hacer en ese caso es utilizar cosas más grandes. ¿Me entienden? Como, digamos, tienen una casita de pajaritos o algo. La ponemos por acá para que llene el espacio sin tener que estar utilizando tantas plantas. Pero... Pero esta es una idea. Vean. Aquí terminé poniendo esta pequeña yonia. Y aquí tengo estas piedras. Y siento que ya no quiero poner más plantas en esta área. Porque se me hace que ya es demasiado. Así que lo que voy a hacer es poner... Vean. Estas piedras. Así. Y como que las estoy... Poniendo una arriba del otra. Para llenar ese espacio. Como ya les he dicho. Aquí yo ya siento que esto ya está terminado. ¿Ok? Lo único aquí sería... Vean. Como este espacio aquí... Siento que me llama la atención poner algo que crezca y rellene ese espacio. Como sería un sedum. Como esta que yo la conozco como calicoquitin. Que esto crece bastantísimo. Así que creo que voy a poner pedacitos de esto por algunos espacios. Donde yo siento que necesita quizás un poquito de atención. Y voy a ser un poquito conservadora con esta suculenta. Porque como ya les he dicho. Crece bastantito rápido. Pero pues quizás en unas condiciones así. Donde no hay drenaje. No está recibiendo tanta agua. Que es lo que a ella le gusta. Quizás no crezca tan rápido. Pero pues eso no hay problema. Aquí nada más es cubrir las raíces. Vean. Estos estaban al frente de mi casa. Si no tuviera raíces. Pues nada más es cubrir como los nudillos. Vean. Ahí están los nudillos. Ahí es donde le tratamos de cubrir. Ya está todo plantado. Y como que ya todo. O sea planta todo está listo. Lo único aquí es. Si ustedes quieren lo pueden dejar así la tierra expuesta. Y si también quieren pueden cubrirla. Que es lo que yo voy a hacer en este caso. Aquí tienen varias opciones. Pueden ir a la tienda. Comprar piedras especialmente para. Y no. Para arreglos así. Pueden poner arena. Pueden poner. O sea. Lo que ustedes se imaginen. Pueden poner acá. Yo como les había comentado. Voy a utilizar el vidrio de mar. Y vean que me tomé el tiempo de separarlos por colores. Siento que voy a poner el este. Que es como blanquito. Que esto es de las botellas que son transparentes. Y luego ya que está curado. Se ve un poquito así. Y verde. Creo que voy a poner un poquitito encima de eso. Y este vidrio de mar ya está lavado. Así que no tiene nada que vaya a dañar a las plantas. Voy a poner un poquitito encima de las plantas. Espero que se vea bien. Si no para estar quitando piedrita como vidrio por vidrio. Pero es que no quería que. O sea. Quería poner el blanco abajo. Y hacer como. Una accent. Como nada más. Medio se mirara el verde. Pero no tanto. Así es como se ve. Espero que les haya gustado. Les quiero hacer como unas tomas más cercanas. De la parte de arriba. Como se mira. Y para regar un arreglo así. Lo que pueden hacer es. Con un atomizador. Pero en espacio que es tan grande como aquí. Creo que nos llevaría mucho rato con el atomizador. Así que. Como yo le estaba haciendo. Con el que habíamos hecho anteriormente. Era con una jeringa. Llenar la jeringa. Y posicionarla por donde están las raíces. Y así es como yo regaba. Nada más. Esperaba que. Que como. Ya ven que el agua. Especialmente en cosas así de cristales. Se puede ver muy bien. Cuando el agua vaya bajando aquí. Se la echaba casi. Cuando terminaba de llegar a la parte de abajo. A veces se me iba más. A veces será menos. Pero. Sí chicos. Espero que les haya gustado este arreglo. Y este tiene la tapa arriba. Pero con esta sábila. Creo que no se vaya. No se va a poder poner. Está bien. Así puede estar abierto. Y este arreglo. Lo voy a estar regando. Cada dos a tres semanas. Dependiendo el clima. Como ven ahorita. No hay lluvia. Pero ha estado lloviendo. Así que. Eso depende del clima. Entonces. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mis manos están. Súper frías. Súper frías. No aguanto. Así que. Ya es hora de entrarme adentro. Voy a ponerlo donde lo quiero. Y me voy a meter. Así que. Si les gustó este video. No olviden darle un me gusta. Si son nuevos. Suscribirse al canal. Y activar la campanita. Y déjenme saber. Si ustedes recrearían. Un terrarium así. Así que. Los veo en la próxima. Adiós.